Medalla de Sevilla a título póstumo a don Manuel Summers. Se han cumplido ya 25 años de su muerte. Si hacemos memoria, recordamos que dirigió películas que crítica y público definieron como clásicos del cine español, como del Rosa, Al Amarillo, primer trabajo con el que logró la concha de plata del Festival de San Sebastián, o La Niña de Luto, que obtuvo una mención especial del jurado en el Festival de Cannes. Sin olvidar la trilogía de la Cámara Oculta, Dormundo es Bueno, que obtuvo un gran éxito de público y provocó las dos secuelas siguientes, Dormundo es Mejor y Dormundo es Demasiado, y las cintas protagonizadas por la banda de su hijo David, Hombres G. Como persona, el mundo del cine y el arte le recuerda como poseedor de un gran sentido del humor, generoso y fiel, y sobre todo, como un artista rebelde. Manolo Summers siempre se definió como un creador al que le gustaba ir contra corriente. Creador comprometido y muy versátil y polifacético, subo mantener su carácter personal, moviéndose entre un cine desenfadado y comercial, y creaciones más reflexivas y profundas, exportando su arte por todo el mundo, y ligando el nombre de Sevilla a su talento y profesionalidad. Su hijo David le define muy bien, era una persona muy especial, muy buen amigo. Hoy el Ayuntamiento de Sevilla concede a Manolo Summers la medalla de la ciudad a título póstumo. Recoge su hijo, don David Summers. Aplausos. Gracias por ver el video.